Hola, hola, ¿cómo te va? Espero que te encuentres de lo mejor. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vengo a platicarte, más bien, a narrarte un cuento que se llama Mateo y su gato rojo. Espero que te guste tanto como a mí. Este cuento lo hacen Silvina Rocha y Lucía Mancilla. ¿Me acompañas? Vamos. A Mateo le regalaron un cuaderno de tapa dura y páginas blanquísimas, sin líneas, que invitaba a dibujar. Tomó un lápiz y dibujó un gato que estaba contento. Casi podía oír su ronroneo. Se fue a dormir, satisfecho, pensando en su gato rojo y feliz. Pero al otro día, al abrir el cuaderno, el gato había perdido la sonrisa. Mateo se preocupó. ¿Tendrá hambre? Entonces le puso un plato con leche y cerró el cuaderno. Lo primero que hacía al levantarse era abrir ese cuaderno para ver cómo seguía su gato. Esta vez se veía mejor, pero igual no parecía feliz. Mateo pensó que más necesitaría. Entonces dibujó un almohado enmullido para que no tuviera frío. No, 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 no. Luego, un ovillo de lana y una pelota saltarina. Pero nada resultó. A la noche se le ocurrió una buena idea. Tomó el cuaderno y pintó un ratón con una gran sonrisa. En medio del sueño otra idea lo sobresaltó Abrió el cuaderno y agregó un cartel Y el cartel decía así Por favor no me comas También le dejó un poco de queso ¡Wow! Ahora se hacían compañía A veces se encontraba al ratón en el lomo del gato O al gato lamiendo al ratón Pero al cabo de un tiempo Tanto el ratón como el gato ¡Uff! Habían perdido su sonrisa Mateo ya no dormía A veces abría apenas el cuaderno Y espiaba entre las hojas Pero estaba seguro que algo andaba mal Estuvo pensando largo, largo tiempo Hasta que comprendió Abrió el cuaderno y dibujó una ventana Una luna y un cielo de estrellas A la mañana siguiente Las hojas de su cuaderno volvieron a ser blanquísimas sin líneas Y lo invitaban de nuevo a dibujar Fin del cuento Espero que te haya gustado tanto como a mí Y nos vemos por acá Para seguir viendo, leyendo y escuchando más cuentos Mi nombre es Jorge Te mando muchos abrazos Muchos besos Y nos vemos pronto ¡Hasta luego!